Autografía Invito mi nombre hasta la putácema, procurando que una vez engullido el sonido, su carne aún dura y su piel magullada acepten descansar sobre mi lengua. Lo escupo a continuación sobre la palma de una mano para que emerge de la espuma como una ninfa freática. Si la luz, si el contraluz es el apropiado, conseguiré que me revele el pudoroso tramado de sus nervios. Lo más probable, sin embargo, es que me ofrezca su perfil pintado en sombras. Lo llevo de nuevo hasta mis labios, muerdo sin miedo su huesuda desnudez. Me abrazo, gustoso, con su nada. Su sabor, entre mohoso y dulzón, ligeramente ácido, insospechadamente vulgar. No es que yo haya hecho muchos recitales, ni mucho menos, pero cuando haces algún recital y compartes escenario con otra gente, yo creo que ante todo llegas a un punto, al menos en mi caso, donde lo primero que prima, más allá de la afinidad literaria que deba haber, porque la hay, ante todo una afinidad, una empatía. Y es que como que los poemas son cortos, no sé qué voy a decir. Bueno, total, el siguiente poema se llama Último Trambía. Nunca miraré por tu sábana como cuando alguien muere cerca de sí mismo. Prefiero pensar torpemente en el salitre, angosto, sitiado. Sentir que te tuve, aunque me mienta. He decidido volver sobre mis pasos para reconocerte, saber de nuevo el mismo camino. Pero ya ves, es imposible la distancia y ya no puedo cruzar las secuencias que creí precisa durante tanto tiempo. No podré amar las mismas calles, ni reír tendidamente con amigos. Nunca en un instante me acercará de nuevo. Decido olvidar y me cuesta a lo sumo aceptarlo. Hoy quítame, te he perdido. Bueno, yo voy a continuar con mi happy ending. Sobre todo lo que no quiero es que creáis que es un alegato al sexo en pareja. En principio yo defiendo la masturbación por encima del sexo en pareja. ¿Por qué? Bueno, hay una anécdota de mi idolatrado Fernanda Raval. Él, tras treinta años de castidad, es decir, castidad, perdió esa castidad. ¿Cómo la perdió? De repente pica o llama a la puerta de su residencia de París. Una chica joven, muy atractiva. Él le abre esa puerta y la chica, la chica pertenecía a la secta de Charles Manson. La chica de repente le dice, maestro, me gustaría masturbarme. Es en ese momento cuando Fernanda Raval pierde esa castidad durante treinta años y es el momento que yo tomo como referencia en mi vida, ¿sabéis? Es importante porque eso demuestra que es verdad, la masturbación siempre va a ganar al sexo en pareja. No por nada, sino porque un poeta siempre prefiere eso. No sé si lo compartís. En cualquier caso, espero que no. Y bueno, esta bella anécdota da paso a la continuación de ese poemario donde hemos dejado al tipo esperando, hemos dejado al tipo diciendo que sí y ahora llega a las diez y treinta y cuatro. Hicimos las paces sobre las pieles. Yo no aspiro a dólar, tú no eres neón incendiado. The Red Dragon inspira aliento único. Comienza a quedar espuma y la sonrisa brusca. Cuidas de tus asuntos y de la gota. Pecho que es un ejército rojo boteando en nieve. En muralla de piedra joven lluvia. Se agotan las raíces, se apura el mismo sueño. ¿Quién adivinó la sonrisa del tigre? Silvo, marcha militares. Estás, estás encima de Mao. Yo sigo con lo mío. Que son los incendios y las erupciones, que es, ¿cómo se llama? Erupción se llama el supuesto libro de este museo. Cada uno de nosotros es un incendio. Arrastra hectáreas. Destruye poblaciones. Acontece salido de la nada, como un rayo de aleatoria venganza. Letra en carne. Nombre que bascula hacia el olvido. Palimpsesto en la tierra. Cada uno de nosotros es el dedo que señala el árbol quebrado. La mano que acomete la división del mundo. La lluvia que sana el campo demasiado tarde. Y otros, después, escriben esa historia. Este poema fue el día de San Patricio. Era un miércoles. Y a mí me gusta mucho, cuando no quedo con los amigos, ver el Barça paseando por la ciudad. Y me diréis, ¿y cómo coño ves el Barça paseando por la ciudad, no? Pues tú vas paseando y ahora los bares, para ganar más dinero, han puesto pantallas que se proyectan en la calle. Y tú, si vas por las esquinas de Barcelona, puedes encontrar estas pantallas y de vez en cuando dices, ¿os contra y cómo va a partir, no? Y te lo dicen. Y además también puedes escuchar los petardos. Con lo cual no es necesario estar sufriendo 90 minutos porque un simple detonante de un segundo te dice, ha marcado el Barça. Porque si el Barça no marca, no tiran petardos, ¿eh? No tiran petardos. Eso es una cosa súper catalana, ¿no? Pero bueno, era el día de San Patricio y todo el mundo iba con un gorro verde porque todo el mundo, bueno, vosotros no, porque estáis en la sala y os agradezco mucho la presencia, pero todo el mundo iba con un gorro verde, ¿no? ¿Sabes? Hay ideas. Somos tan catalanes que nos hemos globalizado irlandeses. El único al que se lo acepto es a Mila Matas porque ha escrito Dublinesca. Los demás tenemos mucho que aprender, pero bueno, yo pasé y ya veréis todo lo que pasó por mi mente. Es como lo de antes, pero el día de San Patricio. No es tan difícil cerrar la puerta del ascensor. Inténtalo. Mis vecinos ayurvédicos, comen televisores. Miércoles de Barça, farolas drogadictas, baldosas huecas de zapatos. Lo magnífico es compartir el resultado porque los bares dilapidan sus ventanas. Caritativo plasma. Manoseo mi teléfono. Psicofantes elecciones digitales. Preferiría encontrarte las cosquillas, pero calculo kilómetros en mi soledad urbana. Jueza auricular que todo lo divisa. Tengo la conciencia epifánica, con barro bodeleriano, de llevar un invisible bastón de mando en la monumental. El lúlu cruce en Diagonal Aragón. Fruyó para catar catones nésicos, costumbres resbaladizas en lo endómito de su siamesa y diosincrasia. Gorros verdes, pintas satíricas de Orín. San Patricio bebe risas con textura de gran mastín. El inicio previsto era un poema ayurvédico, sí, como los vecinos, como la inmensidad ventanal de cubículos, bestias clausuradas enfundadas en bufanda chutando la colilla de su aliento a cambio de cuartos azulgranas, porque en matizo ese día se jugaban los octavos de final de la Copa de Europa y aún podíamos ir al Bernabéu. Y o caben gracia. Verdi fue la excusa, nada de gracia, lectura docente, áreas egipcias, piernas dolorosas, sátrapas floreros, olvidé el paquete en las cabras, deme euros, cuente con recaudaciones de tabacalera. Regresan los gorros verdes en bicicletas municipales. San Patricio, danos más fiestas globales, haz que el fin de semana sean a tema, llena las cantimploras insaciables con nobleza baturra, culombo, candado quiosquero, apunto pensamientos, la cuesta es el postrer postre, calcetines sudados para beatificar la secularidad. Se finí una otra volta.